¿Qué es el San Ignacio? Es el año de su formación, así que estamos participando en muchas exposiciones y muestras para contar un poco nuestro trabajo y la performance de este año ha sido ventas particulares de toros en el campo, fuimos a Salta con toros también para vender, hemos ido a Jesús María con toros para vender, también en mes de julio estuvimos en la exposición de Palermo con Novillo San Ignacio mostrando un poco en una competencia que se llama Block Test, así que en todos los lugares mostrando calidad carnicera y la producción de estos toros y nuestro trabajo. Los animales.